¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el Presidente del Estado? La coordinación interinstitucional, hay que priorizar, hay que implementar una política de contención del gasto, que hasta ahorita yo no le he visto. Y es que hay que implementarlo desde el inicio. Mejor fiscalización, no impuestos. Y mejor fiscalización, no impuestos. Y impuestos, no impuestos. Y cobrar. ¿Por qué practican la prostitución? Normalmente son mujeres pobres, mujeres abandonadas, madres de familia, madres solteras. Hay que trabajar en la prevención antes de llegar a ese tema. Listo. El país necesita la SISIPA, sobre todo como está pasando el día de hoy. Yo como número de dios, al ganar la presidencia, voy a necesitar a la SISIPA del segundo día. Desde el plan de gobierno de la UNE, el rescate del país, y en este caso el rescate de la educación. Quiero completar la cobertura primaria, que estamos en un nivel del 50%. Tienes de la ciencia. Tienes de la ciencia. Tienes de la ciencia. ¡Suscríbete al canal!